Que me falta cariño Yo en tiempo de acá soy más frío Más noche un tembano de hielo Que ya no soy el que conoce y sé Que ya no te quiero Pues te equivocas Pues yo te quiero mucho más que ser Más que mañana el que he pasado Y hasta te quiero por adelantar Se me va güey Ya no alcanzo a ver los dichos metros güey Gracias Gracias Gracias